Bueno, yo ahí discrepo. Creo que las candidaturas en el sector progresista, en el sector de la izquierda, son unas candidaturas que permiten expandir el voto progresista. Muchas veces hemos escuchado estos días de la necesidad de un cierto voto útil, concentrado, y bueno, yo como politóloga también quiero trasladar ese mensaje de que es equivocado, que en estos momentos el PSDG y el BNG solos no son suficientes para un cambio de gobierno, para que el Partido Popular deje la mayoría absoluta y que el voto progresista consiga un nuevo gobierno para la próxima década. ¿Por qué? Porque solamente consumar fuerte, consumar Galicia fuerte, y en ese sentido sumar es la garantía de ese voto progresista que a veces en las elecciones autonómicas se queda en casa. Nosotros desde aquí y en toda la precampaña llevamos haciendo un llamamiento muy importante a la movilización, a la movilización política de ese voto progresista. Por lo tanto, no es una cuestión de concentrar, sino de expandir el voto progresista, y ahí hemos sido tercera fuerza política el 23 de julio, y estamos convencidas de que si las gallegas y gallegos vuelven a votar como el 23 de julio va a haber ese cambio histórico.